La última encuesta de la firma costarricense Sid Gallup realizada en las primeras dos semanas de enero revela que el 54% de la población demanda que las elecciones presidenciales se adelanten para este año 2019, mientras que un 36% quiere que se mantengan en 2021. Según el sondeo, el 66% de la población considera que Nicaragua va por el rumbo equivocado, mientras la gestión de Ortega es desaprobada por el 49% frente a un 35% que sí lo aprueba. Mientras tanto, más del 60% de los nicaragüenses no simpatizan con ningún partido político y el FSLN mantiene una simpatía del 25%. Elíseo, la encuesta revela que el 54% de los nicaragüenses demanda elecciones presidenciables para este 2019. Es decir, que más de la mitad de los ciudadanos quieren elecciones anticipadas, pero el porcentaje se ha reducido en relación a septiembre de 2018. ¿Cómo interpretás esta reducción? ¿Significa que Ortega ha recuperado apoyo después de reprimir? No, lo que pasa es que hay una parte que se ha ido por el miedo y no está respondiendo la pregunta abiertamente. Y otra parte quiere una salida más expedita que el tema mismo de las elecciones. Es decir, yo creo que Ortega no mejora, sino que empeora. Y la prueba de que empeora es que el porcentaje que apoya a Ortega sigue siendo el mismo, no se ha movido hacia adelante. Si hubiera un mejoramiento en la posición de Ortega, encontrarías que no solo ha bajado el tema del adelanto de elecciones, sino que también encontrarías que la posición alrededor de Ortega ha mejorado. Y sigue siendo exactamente la misma. 23-24% de apoyo al partido y un 32-34% de apoyo a Ortega mismo. Lo mismo que en septiembre. La justicia orteguista declaró culpables a Cristian Fajardo y su esposa María Dilia Peralta por el presunto delito de terrorismo y crimen organizado. Ambos eran miembros del movimiento 19 de abril en la ciudad de Masaya. La pareja fue detenida por miembros del ejército cuando pretendían ingresar a Costa Rica por el puesto fronterizo de Peña Blanca. La inesperada renuncia de Rafael Solís a su cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia y a la militancia en el FSLN sacudió la cúpula del poder de la dictadura. Después de mantenerse en silencio durante 72 horas en que pretendieron negar la autenticidad de esta ruptura, el diputado Jacinto Suárez calificó a Solís de traidor, mientras algunos medios oficialistas iniciaron una campaña de desacreditación en su contra. El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez advirtió que la salida de Solís podría provocar mayores divisiones en el FSLN, así como también una exacerbación de las muestras de lealtad hacia Ortega y Murillo. Yo me atrevería a decir que el cuidado y la beligerancia con que hemos pedido actuar en los últimos años, el provincial se exacerbe aún más, porque todos van a tratar de evitar caer bajo sospecha de que no son lo suficientemente leales. El presidente Ortega serán capaces de firmar cualquier sentencia que le pongan, que le envíen violando cualquier tipo de principio constitucional o legal. Sin embargo, me parece que va a contribuir a la aceleración de una descomposición ya reconocida por todos. El gobierno de México se ofreció como mediador y facilitador de un diálogo en Nicaragua. La propuesta fue revelada por el subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes. El funcionario anunció una visita del canciller nicaragüense Denis Moncada a México el jueves pasado, que luego fue cancelada sin brindar una explicación. La iniciativa mexicana generó reacciones encontradas en Nicaragua, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha evitado condenar los crímenes de la dictadura de Ortega. En México, el ex canciller Jorge Castañeda alertó que López Obrador podría intentar oxigenar a Ortega si actúa como mediador al margen de la Conferencia Episcopal y del Grupo de Trabajo de la OEA. En Bogotá, Colombia, un atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional ELN provocó 21 muertos y más de 80 heridos en una escuela policial. El atentado más sangriento en Colombia desde la firma de paz con las guerrillas de la FARC fue condenado de forma unánime por toda la sociedad colombiana, mientras el gobierno prometió una respuesta contundente contra el ELN. Una nueva caravana de migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, va camino a la frontera de México con Estados Unidos. A diferencia de la primera caravana, esta vez el gobierno mexicano no ha dificultado el ingreso de los migrantes y le entregó tarjetas humanitarias. De vuelta a Nicaragua, la salida de más de 1.350 millones de dólares en depósitos de los ahorrantes en la banca comercial ha incrementado los riesgos de una devaluación del Córdoba frente al dólar. Esta fuga de pequeños y grandes ahorrantes ha afectado a las reservas internacionales del país. La Policía Nacional reveló que cuatro oficiales murieron y otro está desaparecido durante un ataque armado en la comarca San Ramón, en Río San Juan. Los policías asesinados fueron el inspector José Luis Montenegro y los oficiales Karina Ramírez, Jonathan Narváez, Carlos Iván Tenorio, mientras el desaparecido es el agente Maynor Hurtado. Según la policía, los oficiales fueron atacados por la banda El Hobo, que se dedica a realizar actos delincuenciales desde su base en Costa Rica, mientras un grupo armado, autoyamado Los Atavales, se atribuyó el ataque armado. Sin embargo, las autoridades costarricenses negaron que desde su territorio existan bases de grupos armados para atacar a Nicaragua. En un intento por imponer la censura administrativa, la dictadura orteguista está reteniendo en aduanas sin justificación el papel, la tinta y otras materias primas que se utilizan para imprimir los principales diarios nacionales. Las empresas editores de la prensa, Diario Hoy, El Nuevo Diario y Metro, denunciaron que el bloqueo de insumos desde septiembre pasado representa un ataque contra la libertad de prensa. La próxima semana, los periodistas Lucía Pinedo Ubao y Miguel Mora cumplirán un mes de estar presos ilegalmente y además los mantienen aislados en las celdas del chipote. Ambos periodistas de 100% Noticias son acusados por el presunto delito de conspiración y terrorismo, por criticar a la dictadura Ortega Murillo. El juez Henry Morales ordenó a la Dirección de Auxilio Judicial que permita la visita de los familiares de los detenidos. Sin embargo, la orden judicial no establece el día ni la hora específica de las visitas.